Una escena impactante captó la cámara de seguridad de un establecimiento comercial ubicado en la Carrera 11 entre calles 13 y 14, sector del Mercado de San Gil. En el video se ve cuando este sujeto conocido como John, habitante de la calle quien sufre de problemas mentales, golpea de forma contundente con su brazo y su codo a una joven de 14 años que transitaba por el sector. Fue tan fuerte el impacto que el adolescente se cayó súbitamente al recibir el golpe en su nariz y parte del rostro. El loco John, después de agredir a la ciudadana, sigue su camino como si nada hubiese pasado. Yo estaba arreglando un par de zapatos ahí cuando ella cayó casi al lado de los pies míos y se rompió aquí todo, y se rompió por dentro la boca y por la nariz y toda esa cosa. Pero ella no se quiso dejarnos así, llevar al hospital, porque ella dijo que ella se sentía bien. Pero de alguna manera siempre ella se fue algo como mareadita. El hecho que ocurrió este jueves en la mañana vuelve a dejar en evidencia el alto grado de agresión y peligrosidad que representa este sujeto, ya que según registros y denuncias entre la Fiscalía ha golpeado a más de cuatro mujeres en lo que va del año y todavía sigue campante por las calles de San Gil siendo todo un peligro para la sociedad. Claro, ella cayó fue así, o sea, cayó fue como ligera, así, atrás, sí, ella cayó y se pegó durísimo, o no, como si la hubieran dado, quién sabe, una piedra o eso, ella se pegó muy duro. ¿Qué hicieron ustedes en ese momento? Pues yo en ese momento cuando ella cayó, pues yo fui el que la recibí, sí, la recibí medio la sucuguita antico y ella se iba a ir así, pero entonces yo le dije que se asentara ahí, sí, porque ella estaba como algo tontica, del totazo que se dio. Pues ese loco fue el que le pegó, ¿usted pudo ver? Sí, el loco yo. Varias personas acudieron a auxiliar a la joven lesionada, quien presentó una herida abierta con hemorragia en la cabeza y en la nariz, durando varios minutos sentada en la tienda, esperando a que llegara alguna unidad policial. Por eso al final decidió salir sola caminando con las heridas recibidas. Analizando la forma como atacó este sujeto con problemas mentales a la ciudadana, se evidencia su alto grado de agresividad, ya que golpea especialmente a las mujeres cuando están distraídas pegándoles en la cara con puños o codazos. El secretario del Interior en San Gil señaló que este sujeto ya había sido remitido al psiquiatra por su estado mental. En alguna oportunidad anteriormente se había presentado y nosotros recogimos a este señor por orden de la fiscalía, porque fue una orden que me mandó la fiscalía, mediante la cual se dispuso que debíamos de remitirlo al psiquiatra. Entonces el hospital de San Gil nos colaboró y lo remitimos al psiquiatra. En el San Camilo lo atendieron y se adelantó todo el proceso, pero ¿qué pasa? Sucede que hoy me entero de que el hombre otra vez está... Yo estaba convencido que el hombre no estaba en la ciudad, porque yo había hecho el seguimiento y no lo había vuelto a ver. Señaló el funcionario que existe una orden de la fiscalía por varios denuncios de lesiones personales interpuestos en contra de este enfermo mental. Vamos a remitirlo para que nos lo valore el hospital, y una vez lo valore el hospital, entonces, si disponen, entonces lo remitimos otra vez al San Camilo para ver qué es lo que está pasando. Y de antemano, pues yo tengo que ponerme... Ahora me toca ponerme a establecer para dónde es que él se va o qué es lo que hace, porque sucede que él había desaparecido un tiempo aquí en San Gil, que se nos perdió el rastreo, porque nosotros no sabemos dónde está. Ahora resulta que aparece otra vez lesionando a las personas. No sabía yo.